Mi libro, Aprende Electrónica desde Nivel Básico hasta Microcontroladores, ya está a la venta. Para más información, por favor contáctame al email que aparece en pantalla. ¿Qué tal gente? En esta ocasión vamos a ver una comparación física entre el multímetro Fluke 83 y un, por así decirlo, Clon, distribuido por Stern, pero que obviamente no es hecho por Stern. Bueno, pueden ver que hay muchas similitudes en el color, en el diseño, en la forma. Por ejemplo, pueden ver en el Fluke todas las escalas que tenemos y en el Stern también qué escalas tenemos presentes. Pueden ver el tamaño de pantalla, que es muy parecido. Tenemos, por ejemplo, este tamaño, el del Stern es más grande, los números más grandes. Pero, el Fluke tiene barra analógica y el Stern no. Es por esto que los números tienen que ser obviamente más pequeños. Bien, ahora con un análisis más de cerca, tenemos los rangos. Tenemos voltaje alterna, directa, miliw, ohms, continuidad, capacitancia. Tenemos el botón azul para eso, diodos, miliamperes, diamperes y microamperes. Ambos de corriente directa y alterna. Aquí tenemos los diversos botones. Tenemos backlight, que es muy importante esto. Y es lo que lo hace diferente. Aquí tenemos los mismos rangos en el Stern. Tenemos un poco diferente la selección, pero pues es básicamente lo mismo. Algo que podemos notar en el clon rápidamente es este medidor de transistores que tenemos presente. Un novato podría pensar que esto es un extra, pero un multímetro bueno no trae estos aditamentos, la verdad. O sea, esto es casi completamente inútil y cualquier multímetro que tenga esto puedes deducir rápidamente que es un multímetro, pues, de baja precisión o de baja calidad, por así decirlo. El Fluke no lo tiene y ningún multímetro de alta precisión o de alta calidad lo va a tener presente. Esto ténganlo muy en cuenta. En cuanto a peso y dimensiones, pues, son casi lo mismo en dimensiones. Pero, en cuanto a peso, no es el mismo. La verdad no es el mismo. El Fluke es muchísimo más pesado, pero por lo mismo que el material es mucho más rígido y más resistente a todo. Aquí tenemos una medición de voltaje. Como pueden ver, el Fluke tiene la barra analógica. La cual permite observar variaciones de una manera, pues, más precisa o ser más conscientes de ello. Lo cual, en el estere no tenemos la barra analógica. Y con esta variación, pues, es un poco más difícil percibir las variaciones. De qué rango a qué rango está variando. El Fluke es más estable en cuanto a variaciones. Podemos percibirlo de mejor manera. La tasa de actualización es muchísimo más rápida en el Fluke. Y esto es lo que lo hace mejor. Ahora vamos a hacer una medición de resistencia. De una resistencia de 1.5 Ohms. Vamos a ver la rapidez y la precisión con la que lo miden. Primero tenemos el estere. Y podemos ver todo lo que tarda en dar una lectura, pues, confiable. Y obtenemos 1.7 Ohms. 1.8 Ohms. Un poco más arriba de lo que debería ser, en teoría. Ahora vamos a medirlo con el Fluke. Y vamos a ver qué tan rápido da la muestra. Como pueden ver, muy rápidamente obtenemos la medición. Otra vez. Muy rápido el Fluke. Es demasiado rápido en todos los rangos. De nuevo. Estere. Y todo lo que tarda en dar una medición. Ahora el Fluke. Super rápido. Increíblemente rápido. Ahora hagamos la prueba de la velocidad de continuidad y qué tan responsivo es. Como pueden ver, el Fluke, con el más mínimo roce, podemos tener una respuesta muy rápida. Y el sonido del buzzer es alto y es muy bien perceptible. Demasiado responsivo. Ahora vamos a ver el del estere. Y no es tan rápido ni tan responsivo como es el Fluke. Inclusive aunque haya toques ligeros, no obtenemos una respuesta tan rápida. Y esto puede ser un problema sobre todo en reparaciones. O inclusive en detección de fallos. Ya que hemos hecho la comparación técnica, ahora veamos cómo están construidos por dentro. Bien, aquí ya tenemos ambos multímetros desarmados. Este es el Fluke. Como pueden ver. Y este es el estere. Ya pueden ver las diferencias, la verdad. Este es el estere. Bien, aquí tenemos ambas placas ya expuestas. Podemos ver la diferencia enormemente. Aquí tenemos el chip Fluke, que es el encargado de la mayoría de las cosas. SMX2-85. Veamos la calidad de construcción. Es una muy buena calidad de componentes. Y fusibles de alta ruptura. Que es muy importante en un multímetro de este tipo. Es esencial para seguridad. Del otro lado tenemos, pues, los demás componentes. Los True Cold. Más SMD. Logica Glue. Pro 70... Línea 74HC. No se puede enfocar muy bien. Pero, pues, es, como les dije, Logica Glue. No es la gran cosa. Y podemos ver el año, que es del 97HC. No se apreció muy bien, pero ahí lo decía. Que es la línea 3 del Fluke. Ahora veamos el multímetro de estere. Y, como pueden ver, fusibles de mala calidad. No es para nada comparable con el Fluke. Este es estere. Una menor cantidad de componentes. Otro System in a Chip. Que es el que mueve el multímetro en la mayoría de los aspectos. El LCD, las mediciones, etc. Hecho por Ceylan. No conozco muy bien a esa compañía. No creo haberla escuchado alguna vez en mi vida. Pero, pues, la mayoría de los multímetros clones tienen este tipo de chips. La mayoría, casi el 90% de los multímetros tienen este tipo de integrados. Que hacen todas las mediciones y manejan los LCDs. Veamos el otro lado. Como podemos ver, soldaduras de muy mala calidad. Residuos de flux. Residuos de lo que sea. Y una muchísima menor cantidad de componentes. Eso sí hay que notarlo. Pero, pues, lo que equivale a una menor cantidad de funcionalidad. Es la simple verdad. La calidad, pues, obviamente hace justicia a su precio. No es un multímetro ni un cuarto del precio del Fluke. La verdad, ni eso. Puede ser un sexto o un octavo del precio. Bien, ya es el final de esta rápida comparativa. ¿El multímetro de Seren es malo? No. No es malo. Lo he tenido por mucho tiempo y ha funcionado de maravilla. Pero, obviamente no se le compara en lo absoluto al legendario Fluke. ¿Tienes dudas y ocupas asesoría? ¿Tu proyecto no funciona? ¿O ocupas desarrollar un proyecto? Contáctanos al correo que aparece en pantalla. Brindamos asesoría y servicios de diseño de proyecto. No olvides darle like a mi página de Facebook, Electrónica Avanzada. En la cual, iré haciendo actualizaciones sobre el canal de YouTube. Y también daré noticias que muy posiblemente no mencione en YouTube. Entonces, es importante que le des like para que estés informado totalmente de futuros eventos en el canal. No olvides de suscribirte al canal. Y también darle click a la campanita para que cada vez que llegue un video, puedas verlo al instante.